Miguel del Río está preocupado por denuncias que hicimos en su contra. Abogado de Uribe. Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe Vélez, habló el 6 a.m. sobre qué detonó el choque con el abogado Miguel Ángel del Río en medio de la audiencia preparatoria contra su defendida. Por los micrófonos de Caracol Radio, estuvo Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, e hizo hincapié en el por qué hubo discusiones con Miguel Ángel del Río en la audiencia en contra del exfuncionario. Asimismo, el defensor del expresidente Uribe dijo, el abogado del Río debe estar preocupado por la denuncia que le erradicamos la semana pasada por ocultamiento, destrucción de material probatorio, fraude procesal, falso testimonio y demás delitos. Entonces, quiso sabotear la audiencia, afirmó Jaime Granados. Además de lo anterior, también recalcó, la verdad, su papel ha sido deplorable, el de Miguel Ángel del Río. Muy poco ha aportado a este proceso más titular de prensa que acciones propiamente en las audiencias. La verdad se ha dicho, lo que hemos buscado es que se sepa la verdad de Pondo. Y si así se pone rival cuando está en el calentamiento, ya se imaginarán el pánico que tendrán cuando estemos en juicio. Igualmente, el caso Uribe ha sido uno de los más seguidos y comentados en Colombia en los últimos años. Pues recordemos que estas acusaciones contra Uribe incluyen fraude procesal y soborno a testigos y han generado un intenso debate en el país, y por esto se encuentra en audiencias judiciales en su contra. Acusaciones y estrategias de defensa Granados afirmó que la defensa de Uribe está enfocada en descubrir la verdad detrás de las acusaciones. En este sentido, están presentando una serie de pruebas y testigos para respaldar el caso. La estrategia de la defensa incluye en la presentación de más de 150 testigos y 130 documentos probatorios. Jaime Granados enfatizó que su objetivo es demostrar que las acusaciones con Uribe tiene un trasfondo político y que hay una conspiración en su contra. Testigos de alto perfil Uno de los nombres más destacados en la lista de testigos es el exministro Luis Felipe Henao, quien formó parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Granados confirmó que Henao, además de ser un abogado ilustre, según él tiene información relevante que será objeto de preguntas durante el juicio. Henao, conocido por su trayectoria en el ámbito político-legal y su testimonio, podría aportar elementos cruciales para la defensa de Uribe. Expectativas y desafíos El juicio de Uribe será uno de los eventos más importantes en la historia reciente de Colombia. Se espera que el proceso sea largo y complicado, con numerosos testigos y pruebas que deberán ser examinados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!